¡Bienvenidos a la Brawl Talk! Brawloween está aquí y para celebrarlo tenemos un nuevo ambiente llamado el escenario de Poco, el cual es algo así más o menos como una mezcla del Día de los Muertos y el Carnaval Mexicano. Curiosamente el escenario de Poco también es el hogar de nuestro nuevo Brawler, Amor, el cual es legendario y todo un amante del fuego. Cabe mencionar que para competir contra Poco y el primo en el aspecto de entretenimiento, hace malabares y escupe fuego, pero no es muy buena que digamos. Su ataque principal es una nueva mecánica muy interesante, ya que mientras se mantenga apuntando estará disparando como si fuera un lanzallamas. Para la super hemos pensado en una botella de aceite, que se derrama en el suelo y se puede encender a voluntad. Además es preciso mencionar que ese aceite puede ser de utilidad en momentos críticos. Y como ya se imaginarán, este Brawler estará disponible tanto en la tienda como en cajas después de la actualización. En cuanto a skins, les traemos a Bo del Inframundo y una nueva muy novedosa llamada Zombivi. Y como se trata de aspectos de Supercell Make, no será igual que con las skins de temporada. También les traemos 5 nuevos aspectos plateados y 5 nuevos aspectos dorados, los cuales son para Bull, Barley, Rico, Mortis y Frank. A ver, espérame tantito. Así es, mis queridos amigos, Rosa por fin recibirá su primera skin, han sido escuchados. Ah, y debo decir que en su modelo original recibirá nuevas animaciones. Además, para esta actualización hemos traído un nuevo desafío de Brawloween, en el cual puedes ganar monedas, puntos estelares, pero lo más importante es que te puedes llevar esta skin exclusivamente gratis y primero que nadie en el mundo. Y si eso les parece poco, también te puedes llevar algunos emotes exclusivos que solo se podrán ganar en el desafío. Dentro de poco tendremos las finales del 2020. No olvides suscribirte al canal que hemos creado de EA Sports para apoyar a los jugadores y no perderse ni una de las partidas de los participantes. Si quisieras apoyar a alguno de estos jugadores, puedes comprar alguna de las ofertas exclusivas, entre las cuales tendremos una skin llamada Challenger Cold. Además que también estaremos poniendo pins que solamente se podrán comprar en estas ofertas. Y los ingresos que se obtengan se utilizarán para aumentar los premios hasta un millón de dólares. También hemos introducido teletransportadores en los mapas, los cuales te llevarán de un lugar a otro en tan solo un instante. Y también creo que se alegrarán mucho al saber que vuelve el modo de absorbe vida matando gente. Como último detalle, les estaremos sacando nuevos gadgets después del día de la actualización. Y no se olviden de recoger sus recompensas de la primera temporada, ya que si no lo hacen, cuando esta temporada termine, se reclamarán todas automáticamente. Ryan, ¿recuerdas cuando dijiste que no habría interrupciones en esta ocasión? Bueno, pues fue mentira. ¡Danny, qué acabas de...! Si quieres saber más sobre Brawl Maps, solo escribe Hashtag Brawl Maps en YouTube y verás a creadores de contenido utilizando la nueva herramienta. ¡Correcto! Recuerda suscribirte para estar al tanto de todo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Algo sobre un challenge? ¡Sí! Exactamente. ¡Oh, Dios mío! Mira, si están de acuerdo, podemos olvidar esto. Yo no lo creo, Frank. Te odio. 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 Te odio.